¡Gracias! Y encendé leña con hielo Y eso era, me iba con imposible Y encendé la leña con el cielo Para entre ellas del cielo Y entre ellas del sol libre Increíble Como yo te quiero Y quererte Como yo te quiero Oh, 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 oh.... y 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 ayúdame ayúdame a santiguarme de que yo soy y 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